En los últimos días, la posición de Pedro Sánchez y del gobierno de España sigue siendo ambivalente, ambigua, con respecto a la situación venezolana. Si, por un lado, Pedro Sánchez, incluso en la ONU, se ha atrevido a hablar de régimen, refiriéndose a Maduro, por el otro lado, no ha querido llamarle dictador, importante. Y, por el otro lado, tampoco reconoce a Edmundo González y sigue reclamando las actas dos meses después de las elecciones. Algo realmente singular, cuando otros líderes, incluso de la esfera progresista, como Gabriel Boric, de Chile, sí que van un poquito más allá y reconocen abiertamente que ha habido un fraude electoral y que Nicolás Maduro se aproxima a usurpar las funciones de otro presidente, reconociendo precisamente a Edmundo González. ¿Qué lleva Pedro Sánchez a no tomar una posición más clara sobre la situación de Venezuela y mantenerse en la ambigüedad? Quédate conmigo en este vídeo porque ya te adelanto que hay tres factores en este caso y que afectan directamente a España y que impiden, precisamente, a Pedro Sánchez asumir una posición más contundente. Porque, en el fondo, no goza de una independencia con respecto a Venezuela, ya que mantiene una cierta sumisión debido a tres principales factores. Repsol, las 40 maletas de Delsi Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, que, en el fondo, es el arquitecto de esa alianza de civilizaciones que, finalmente, se ha convertido en el grupo de Puebla y la internacional socialista de la que, a lo largo y ancho del mundo, se está consolidando como fuerza oculta, reaccionaria, opuesta, quizás, a lo que son los poderes fácticos judío-masónicos de toda la vida. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a demostrar, precisamente, cómo influyen estos tres factores y te daré una demostración de esta ambigüedad de Pedro Sánchez a través de varias intervenciones, además de mostrarte que, a todo eso, también la administración Biden no es ajena a esa sumisión, a ese chantaje de Nicolás Maduro, puesto que, también, Antony Blinken, que es el secretario de Estado de la administración Biden, también muestra una cierta ambigüedad, tan es así que algunos sus palabras las interpretan como en contra de Maduro y a favor del mundo González y otros las interpretan como tibiez, ambigüedad o, incluso, rendirle pleitesía al mismo dictador de Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y creo que te va a esclarecer bastante los motivos por los cuales Pedro Sánchez tiene una sumisión que le impide ser independiente, en criterio y juicio, con respecto a Venezuela Nicolás Maduro. Y eso es muy peligroso para los intereses de España, de Europa y, por supuesto, de los venezolanos. Venga, vamos con el vídeo. Mira, esta es una entrevista que le han hecho a Pedro Sánchez en la ONU y hay que mirar la cara de la periodista cuando contesta a Pedro Sánchez. Vamos a verlo, son 37 segundos. Por cierto, Pedro Sánchez está haciendo algo de cirugía estética o algo para resaltar los pómulos. Cada vez se le ve esta parte de la cara más paralizada, con sombras. En fin, creo que tiene cierta, un poquito como la reina de España, ¿no? Creo que comparten, la reina consorte, Leticia, creo que comparten cirujano estético. Ahí lo dejo. Fíjate la cara aquí de la periodista. Yo creo que Pedro Sánchez no se está expresando bien en inglés y está diciendo algo que la otra está entendiendo, claramente. Pero, a ver, dice, nosotros queremos la publicación de las actas. Y la periodista dice, pero, ¿para quién? ¿Para el gobierno de Maduro? Dice, no, 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 para la comprobación internacional, ¿no? Por la transparencia. Y mira la cara que le pone. Y le dice, para la verificación internacional, y la periodista dice, pero ¿esto es razonable? Como decir, a los dos meses, si no la han presentado, ellos son libres de presentarla, ¿por qué no la presentan, no? Y es curioso, es curioso porque, además, ayer Nicolás Maduro dio un discurso para contrarrestar las manifestaciones en Venezuela en modelo de enjambre que promovió Corina Machado. Y fíjate, la televisión bolivariana, ¿cómo promovía ese acontecimiento? ¿Qué pensarían ustedes si de repente pasa 28, 29, 30, 31, llega agosto y Maduro no aparece? No da la cara. Y de repente Maduro aparece en otro país. ¿Eso se puede llamar líder? ¿Está preparado una persona así para dirigir un país? Es un cobarde, porque todo criminal es cobarde. Fíjate, ¿no? Acto con motivo de los dos meses de la gran victoria. Fíjate cómo el régimen de Maduro está tergiversando esto. Y fíjate lo que ha dicho Maduro. Enmundo González se ha marchado porque es un cobarde, porque no ha ganado. De haber ganado, se hubiese quedado. Y esto significa que Maduro tenía previsto achantar a Edmundo González para meterle en la cárcel o, a lo sumo, largarlo del país. Era su estrategia. Corina Machado ya lo decía. La estrategia de Nicolás Maduro es o preso o fuera de Venezuela. Porque eso le garantiza, en ambos casos, incluso fuera de Venezuela se lo garantiza más, la posibilidad de seguir perpetuándose en el poder. Entonces, claro, Pedro Sánchez, que sigue reclamando las actas dos meses después, cuando por el otro lado, prácticamente, simultáneamente, Nicolás Maduro está diciendo que el 28 de julio tuvo una gran victoria sin presentar las actas, es razonable, como dice la periodista, ¿no? Pero fíjate cómo esta ambivalencia se refleja también en las declaraciones que dio en la rueda de prensa en ocasión de la Asamblea de la ONU hace unos cuantos días, tres, cuatro días. Presidente, quiero preguntarle por Venezuela, después de la llegada del mundo a España. Usted personalmente ha estado lanzando mensajes poniendo presión a las autoridades, a las instituciones venezolanas, para que hagan público las actas electorales. ¿Cuánto tiempo, razonable, se puede conceder, de algún modo se puede esperar que eso ocurra y cuál sería, si ese llamamiento es olvidado, cuál envisiona usted, que sea el siguiente paso de la comunidad internacional, en particular de España y de la Unión Europea? Si me permite también sobre, uniendo... Fíjate, le preguntan cuánto tiempo debería esperarse para que se presenten las actas. Mira a ver si contesta esta pregunta. Aprovechando también que estamos en Estados Unidos, nos puede compartir las perspectivas que tiene usted sobre la campaña electoral estadounidense. También aprovechando que es la primera vez que está usted aquí siendo Kamala Harris la candidata a Demócrata. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, yo creo que es muy importante recordar siempre el ejercicio de solidaridad que está haciendo la sociedad española con el pueblo venezolano. Por cierto, que volviendo a esa época oscura de nuestra historia, también Venezuela fue un lugar, lo sabe bien el embajador Héctor Gómez, porque es canario, fue uno de los lugares que acogieron a muchísimos exiliados que huían de la dictadura de la represión en Latinoamérica, pues Venezuela fue uno de ellos. Por tanto... Fíjate, como aquí hace un paralelismo con la dictadura de Franco, dando a entender que él entiende que lo de Maduro es una dictadura, pero no lo dice explícitamente. Son 120.000 o más de 120.000 los que, desde que soy presidente del gobierno, hemos acogido con una protección especial. Y desde ellos también, pues evidentemente, atendimos a la petición del líder Edmundo González a su petición de asilo. Yo he tenido la ocasión de poder reunirme con él. Tengo que decirle que es curioso cómo la política española, hasta incluso algo de lo cual deberíamos todos sentirnos orgullosos, se acaba convirtiendo en un objeto de polémica. Yo creo que tenemos una oposición que ha pasado de hacer una oposición en España a una oposición contra España. Unos me critican por una cosa, otros me critican por la contraria. Al final lo que estamos haciendo es, en el plano personal, evidentemente un gesto de solidaridad. Fíjate, uno le critican por una cosa, otro le critican por la otra, pero es que es así, por su ambivalencia. Si fuera claro, no pasaría esto. Pero seguimos. Respeto con los derechos humanos, que es la petición de asilo de Edmundo González. Y en el plano político estamos liderando, coliderando, iniciativas regionales para que sean los propios venezolanos, la oposición y el régimen quienes encuentren una solución. Es curioso porque aquí dice, a ver, voy a tratar de explicártelo, como lo veo yo. Habla de derechos humanos, por tanto da a entender que nos están respetando los derechos humanos, ¿no? Que hay quien está agrediendo a otro. Hay un régimen que agrede al pueblo, ¿no? Y aquí dice Pedro Sánchez que se sienten, el régimen y el pueblo, a negociar. ¿A negociar quién? ¿A negociar qué? Si al otro lado, si una de las dos partes lleva las armas, lleva la represión, ¿qué va a negociar? Es como si a una mujer agredida íntimamente, llamémoslo así, agredida íntimamente, que denuncia y que quiere que se haga justicia, que esa persona no esté en la calle libre porque podría hacerlo también con otra o podría volverlo a hacer con ella, pidiera auxilio. Y entonces el juez, en este caso Pedro Sánchez, le dijera, os voy a sentar en la mesa para que os miréis a la cara y podáis encontrar un punto de unión, de equilibrio. ¿Cómo? ¿Eso es lo que está pidiendo? Es decir, ¿dónde está ahora el feminismo de Pedro Sánchez? Si aplica ese sistema al caso de bio-género, ¿qué se diría de esa persona? ¿Está protegiendo a la persona que ha sufrido la bio-iag de otra persona? ¿A que no, verdad? ¿A que no estaría bien tomar esa posición? Y sin embargo, él la toma en este caso. Seguimos. Esta situación derivada de las elecciones. Y para eso me parece que la clave de todo es la verificación internacional de las actas electorales y, por tanto, la publicación de esas actas electorales. Ahora, usted me dice, pero ¿y si eso no sucede? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, yo le digo paso a paso, pero creo que lo importante es ahora poner toda la presión de la comunidad internacional, como está haciendo, por ejemplo, el presidente Lula da Silva, como está haciendo el presidente Petro, como estamos haciendo nosotros, el conjunto de la Unión Europea, con Burrell a la cabeza, para que haya una verificación del resultado electoral. Creíble, constatable. En este caso, hecho por las autoridades internacionales. Y luego ya, efectivamente, veremos. Pero lo que sí que es importante por parte del gobierno de España, lo he dicho en alguna otra ocasión que he sido preguntado por esta cuestión, nosotros no vamos a quebrar la unidad europea. Entendemos y empatizamos con los pronunciamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, también, lógicamente, el Congreso de los Diputados en España, pero la labor que tenemos los gobiernos de España y de todos los Estados miembros es crear las condiciones para que haya un acuerdo entre las partes en Venezuela que logremos salir de esta situación que efectivamente... ¿Te imaginas que haya un acuerdo, no?, entre una mujer que ha sido, ¿eh?, y su agresor, ¿no? ¿Qué acuerdo? Si los que tiene que haber una sentencia, ya está, sin más. Y luego, curioso, Pedro Sánchez dice, no queremos quebrar la Unión Europea, ¿no?, el acuerdo en la Unión Europea. ¿Cómo que no queréis quebrarlo si lo habéis quebrado vosotros? La Unión Europea ha decretado, ha votado, a modo de reconocimiento, que Enmundo González ha sido ganador de las elecciones. Y el partido de Pedro Sánchez se ha negado, en la Unión Europea, no todo el partido, parte del partido se ha negado a reconocerlo. Han tenido la oportunidad de estar con la mayoría de la Unión Europea y no lo han hecho. ¿Qué les frena, no? Es curioso todo esto. Y es lamentable, lamentable porque España debería liderar, precisamente, a la Unión Europea para que el régimen de Nicolás Maduro cese en Venezuela. No a través del diálogo, no. Porque tampoco ha defendido el diálogo entre Putin y Zelensky. Se ha posicionado ahí, a favor de Ucrania, de manera incondicional, hasta incluso armándole. ¿Y por qué no arma al pueblo venezolano para que derroque a Nicolás Maduro, entonces? ¿Dónde está la coherencia de Pedro Sánchez? Notas esa ambivalencia. Y si esa ambivalencia existe, es porque, de por medio, hay intereses. Ahora te hablaré de esos intereses. Y esos intereses no son de máximas, sino que son de pérdidas. Es decir, Pedro Sánchez tiene unos intereses que, de no respetarse, le obligarían a perder mucho. Perder dinero, perder financiación, y posiblemente perder reputación por la información que tiene el régimen de Nicolás Maduro sobre, incluso, el Partido Socialista Obrero Español, y sobre Zapatero, que está asociado al PSOE, y que no deja de ser el portavoz en la sombra y el gran conspirador que juega a nivel internacional a favor de Pedro Sánchez para consolidar la Internacional Socialista de la que Pedro Sánchez es el presidente. Y, sin embargo, España, repito, debería liderar todo esto en la Unión Europea. Por muchas razones. La principal es porque España es el país con mayor relación histórica con Venezuela dentro de la Unión Europea. El que más. El segundo creo que es Italia. Segundo, porque habla el mismo idioma. Y es importante. Hay una base. Es como cuando, pues, se hablaba en Europa de que el Reino Unido, ¿no? Tenía que ser un poquito el gran portavoz de Europa ante Estados Unidos, ¿no? Y lo ha sido durante mucho tiempo hasta que se hartó de lo resto de Europa y dijo, mira, aquí os quedáis con vuestra burocracia, ¿no? Y tercero, por la gran cantidad de venezolanos que viven en España. Ha dicho 120.000 desde que Pedro Sánchez está gobernando, que son seis años, pero son muchos más los que viven y han venido en los años previos precisamente huyendo de la dictadura. Primero de la chavista y después de la de Maduro. Fíjate qué complejo es todo y, sin embargo, Pedro Sánchez va nadando, moviéndose en la ambigüedad con el fin de no sufrir las duras consecuencias de venir menos a esa sumisión con el régimen de Maduro. Pues es muy frustrante, ¿no? Y denunciar cualquier intento de represión, de no respeto a los derechos humanos, que desgraciadamente y lamentablemente se está perpetrando ahora mismo en Venezuela. Y, bueno, no me han preguntado al respecto, pero evidentemente nosotros estamos muy pendientes del Estado de los dos españoles en Venezuela y exigimos, evidentemente, al gobierno venezolano que, en el marco de las convenciones internacionales, nos den toda la información para que puedan ser protegidos, en este caso, por los servicios consulares, ¿no? Sobre... Fíjate, ha hablado de régimen, ha hablado, ha pronunciado la palabra que no se respetan los derechos humanos y ha pronunciado la palabra de represión. Fíjate, ¿no? Qué ambiguo. Habla de todo esto, pero no reconoce la dictadura ni reconoce el mundo en González y sigue reclamando las actas, ¿no? Y fíjate que esta ambigüedad es tan elevada que incluso le resulta difícil moverse entre línea, entre costuras, al gobierno de Pedro Sánchez porque el mismo ministro Álvarez pues habla de otra manera y dice que la acta ya no es necesario esperarla, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice Pedro Sánchez, que hay que seguir reclamando la acta o con lo que dice el ministro Álvarez? Pero fíjate que el ministro Álvarez sigue manteniendo por el otro lado esa idea de que se tienen que sentar a hablar el gobierno y la oposición, el agresor y el agredido, mira. No más importante, consigamos ese diálogo, consigamos esa negociación, que gobierno y oposición puedan sentarse juntos. Ese tiene que ser el primer paso y hoy constatar que pasado un tiempo más que razonable las actas, tenemos que rendirnos a la evidencia, no se van a presentar. Y digo yo, ¿y si no se... Pasado un tiempo más que razonable las actas, tenemos que rendirnos a la evidencia, no se van a presentar. Tenemos que rendirnos a la evidencia, las actas no se van a presentar. Entonces, ¿para qué Pedro Sánchez la va reclamando? Fíjate qué incoherencia, ¿no? Y cómo las posiciones dentro del PSOE, incluso del gobierno, son tan dispares. Hace poco, incluso, la ministra de Defensa dijo que el gobierno de Maduro es una dictadura en la presentación de un libro y después, cuando le preguntaron lo mismo en sede parlamentaria, no lo quiso admitir, ¿no? Fíjate cómo hay una serie de movimientos ahí que al final hacen que el mensaje no sea claro por parte del gobierno, ¿no? Y una vez más, ¿no? Esto de que el gobierno y la oposición se tienen que sentar a dialogar. Pero vamos a ver. Aquí, con esto, lo que se está haciendo es menospreciar y ningunear a la oposición. Porque se está tratando de poner a la oposición al mismo nivel del régimen dictatorial, del cartel de Maduro. Y no es así. Que no se sientan a dialogar no es porque la oposición no quiera. La oposición quiere una transición. Pero que no se quiere sentar a dialogar ni con las Maduro. Entonces, diciendo que el gobierno y la oposición se tienen que sentar a dialogar es como si el ministro, incluso Pedro Sánchez, estuvieran hablando de dos personas que están peleadas y que cada uno le ha hecho daño al otro cuando, sin embargo, la realidad no es así. Están disfrazando, tergiversando y maquillando de forma torticera interesada la realidad para hacer creer que la oposición está utilizando esta situación para hacer, para perpetrar el mismo daño que está perpetrando el régimen dictatorial de Maduro a la misma oposición. Los están poniendo al mismo nivel. Y no es así. Aquí hay un agresor y un agredido como la guerra de Ucrania. Y si la guerra de Ucrania se han puesto a favor del agredido ¿por qué no lo hacen aquí? Y luego no lo hacen porque tienen una serie de intereses. Los tres principales intereses son las 40 maletas de Delsi. Esas 40 maletas de Delsi que no se sabe lo que llevaron pero que el mismo ministro Avalos fue del PSOE fue a recoger y que hacen creer que Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez y el régimen de Maduro tienen información que de publicarse entonces podrían destapar un escándalo que haría perder la cara y claramente desprestigiaría al PSOE. Y esto es importante. El gobierno de Maduro posee información sobre el PSOE que podría hundir al PSOE hasta incluso hacerle desaparecer en la eventualidad de abrirse los archivos de la dictadura de Maduro que en algún día se abrirán y el PSOE y Pedro Sánchez están aplazando todo esto. El segundo elemento es Zapatero. Zapatero que supuestamente según el gobierno actúa como mediador pero que en el fondo es un mediador parte interesada como un abogado o defensor de Maduro y que tiene intereses comerciales en Venezuela según dicen todos desde la famosa mina de oro que bueno yo no lo puedo demostrar que es así pero todo el mundo habla de ella hasta más cuestiones incluso lo hablaba en otro vídeo que Jaime Belli dice que el régimen de Maduro tiene vídeos de Zapatero lo tiene grabado en compañía de mujeres y quién sabe incluso en otros actos en otros acuerdos que le pueden comprometer y claramente de caer Zapatero caería Pedro Sánchez porque están unidos Zapatero es el canciller en la sombra de Pedro Sánchez en la internacional socialista esa fuerza reaccionaria internacional que trata de reunir a todos los intereses progresistas que llaman progresistas que son socialistas realmente alrededor de una serie de medidas e ideas para orientar el mundo hacia una dirección muy concreta pero claro la internacional socialista también tiene una ruptura interna por un lado están las posiciones más radicales como la de Petro la de Luda da Silva y por otro lado están las más moderadas como la de Gabriel Boric por ejemplo aunque no sé si Gabriel Boric forma parte de la internacional socialista imagino que sí y es por eso que Pedro Sánchez cuando ha hablado de posicionarse lo has visto en el vídeo anterior si quieres vuelve atrás posicionarse al lado de los países que están pidiendo el diálogo nombra Colombia y nombra Brasil y no nombra Chile por ejemplo es curioso ni nombra Chile ni nombra Uruguay importante y la ambigüedad de Pedro Sánchez se mantuvo incluso en la ONU con discursos que precisamente le alinean a las posiciones más radicales a nivel socialista que son aquellas que tienen un cierto tipo de sumisión también ellas con el régimen de Maduro y que en la eventualidad de caer Nicolás Maduro haría que se destaparía muchísima información y sobre todo vendrían menos muchos negocios que esos países tienen precisamente con Venezuela fíjate esto decía Pedro Sánchez El auge de los movimientos ultraderechistas obedece también a una buena coordinación internacional entre sus promotores y sus responsables políticos entonces mi propuesta presidente Lula colegas sería que esta fuera la primera de otras reuniones que tuviéramos de manera sistemática para que entre todos pudiéramos coordinar una respuesta global a un fenómeno que es global pero que tiene también su traslación nacional como es esta ola reaccionaria que estamos viviendo yo me quedaría aquí presidente no sin antes trasladar eso que tenemos que movilizarnos que tenemos que trabajar juntos para defender la democracia en todos los foros en todas las plataformas posibles y que espero y deseo que esta sea la primera de otras muchas reuniones que mantengamos a lo largo de los próximos años en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas porque a los enemigos de la democracia debemos responderles con la misma tenacidad y la misma coordinación que ellos emplean para socavar a la democracia y con la fortaleza además de todo aquello en lo que les superamos de largo y es en nuestros principios y en nuestros valores gracias fíjate ¿no? y tiene a Lula da Silva al lado pues básicamente lo que está promocionando es su internacional socialista bueno con Lula da Silva ¿no? en la parte digamos más radical pero hay un tercer elemento que lleva sumiso a Pedro Sánchez con respecto a Venezuela y es Repsol Repsol una empresa que se ha reunido y podemos ver las imágenes aquí esta semana precisamente con Nicolás Maduro para realizar más prospecciones y para incrementar la producción de crudo puesto que España es uno de los países que más crudo compran a Venezuela además de ser uno de los países que más deuda internacional le compran a Venezuela por lo que he podido entender y escuchar y claramente Repsol a ser una empresa del IBEX 35 una empresa muy muy cercana a los intereses políticos pues ¿qué quieres que te diga? cualquier decisión que tome Pedro Sánchez con respecto a Venezuela y que pueda minar los intereses comerciales de esta gran multinacional española bueno tienen que medirse y desde luego incluso esta es la razón por la cual incluso Alberto Núñez no ha sacado no ha puesto en la mesa ni siquiera el tema de Repsol porque si hay una manera de ahorcar al régimen de Nicolás Maduro es haciéndolo con Repsol es cerrando toda la operación todas las operaciones de Repsol en Venezuela y llamando a casa a todo el mundo pero lo van a hacer se van a comprometer a perder hacerle perder a una empresa española tanto dinero con el fin de respetar los derechos humanos esa es la gran duda pero hay una forma de cerrar con llave la financiación a la narcodictadura y es no fomentando lo que es esa petrodictadura es decir lo que es la financiación de la dictadura a través del petróleo cosa que está debatiendo también Estados Unidos porque también Antony Blinken se encuentra en esa misma disidia en esa misma ambigüedad fíjate como las palabras de Antony Blinken son tan ambiguas que algunos las interpretan como que sí que está hablando en favor de la transición y otros dicen pues está siendo tibio porque Estados Unidos con Chevron está en las mismas es una empresa que tiene una licencia la licencia número 41 con la que puede operar en Venezuela y que en el fondo esas operaciones sí que garantizan al régimen de Nicolás Maduro una financiación importante y claro fíjate que le cerramos el grifo a Rusia con el tema del gas para luego comprarlo más caro a Estados Unidos vamos a hacer lo mismo cerrarle el grifo a Venezuela para que después el combustible que todos los españoles utilicemos en España suba de precio no vamos a enfrentar a esto con Ucrania y Rusia lo hicieron con Venezuela lo van a hacer la licencia número 41 es crucial nos debemos continuar de llamar el mayor sustaining esta presencia en los meses lejos de la inauguración de la inauguración es crucial nos debemos continuar de llamar el mayor para evitar la represión de protestantes de la represión de los enemigos de los enemigos y de la imprensa de todos los que han sido arbitrarily deten incluidos los niños de la imprensa de la regina para permitir la vuelta de la oficina de la Comisión de Humanos y la de la UN independiente, fact-finding mission para Venezuela. We must use all tools at our disposal to hold accountable the individuals who bear the highest responsibility for the grave human rights abuses being committed against the Venezuelan people, as the United States has done and will continue to do. We must boost aid for the more than 7.7 million displaced Venezuelans and for the countries who continue to show remarkable generosity in housing them. We must demand that Venezuela provide full protection to diplomatic facilities and personnel and to people seeking asylum in those facilities. And we cannot be satisfied only with joint statements. We have to take joint action. That's the only way to change Maduro's calculus and his behavior. Fíjate, Anthony Blinken en esta última parte del discurso habla que no podemos quedarnos con más declaraciones, tenemos que tomar acción con el fin de ahorcar el régimen de Maduro y aquí se está refiriendo posiblemente a que vendrán más sanciones. Lo que pasa es que las sanciones lo que van a repercutir es al pueblo venezolano más que al mismo régimen. Pero fíjate como Anthony Blinken se mueve ahí diciendo que hay que hacer algo más pero tampoco aclara que es ese algo más. Y al igual que esto podría ser leído como hace Eduardo Menoni como acciones conjuntas en el sentido de que hay que hacer algo más y que eso es positivo, otros lo entienden como tibieza. Lo tenemos aquí, OHN Plus con la tibieza característica de la administración Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken insta a Maduro a dialogar con la oposición venezolana. Es el mismo relato confeccionado por parte de la administración Biden que ha comprado también Pedro Sánchez porque en el fondo tanto Estados Unidos como España tienen una sumisión al régimen de Maduro por varias razones. Tienen una compartida que es el petróleo. España tiene muchas más y no es de extrañar puesto que precisamente hace unos días el régimen de Maduro ¿qué hizo? Dijo que capturó agentes secretos que querían atentar contra Maduro ¿y de dónde eran? ¿de qué nacionalidades eran esos agentes? Americanos y españoles. ¿Y por qué lo hace? Porque teme el régimen de Maduro que las sanciones vayan a mermar precisamente el petróleo venezolano y por tanto como está Estados Unidos y está España que tienen unos intereses comerciales quiere forzar a España y a Estados Unidos a no votar a favor de esas sanciones a no estrangular al régimen de Maduro a través del petróleo y utiliza esos rehenes como forma de extorsión. Pero qué duda cabe que el relato que utiliza Estados Unidos Anthony Blinken que utiliza España a través de Pedro Sánchez es el mismo. Dialoguen para llegar a un acuerdo y habría que hacer algo más para salvar la cara pero realmente que no van a querer hacer nada más porque si no se van a quedar ahorcados. Hay una sumisión por parte de la administración Biden en Estados Unidos por parte de Pedro Sánchez España con respecto a Venezuela. Las dos sumisiones son diferentes aunque comparten un elemento común que es el petróleo pero en el caso de España lo dice Carlos Cuesta la sumisión y la demostración de esta sumisión a Maduro es evidente a través de una serie de hechos lo vamos a ver. Me consta que en enero 2020 llegaba Delsi Rodríguez a España pese a que estaba prohibido ¿verdad? Pese a que tenía una prohibición como la copa de un pino no debería haber entrado por prohibición por ser una narcodictadora violadora de derechos fundamentales me consta que entró de hecho me consta que estaba por ahí un ministro un compañero suyo Ábalos ahora René Gandel me consta que estaba Coldo me consta que estaba el amigo de Begoña Gómez Víctor de Aldama me consta que metió una serie de maletas todavía no sabemos lo que llevaban las maletas que más da verdad nos consta bien febrero del 20 me consta que Sánchez deja de respaldar a Guaidó tras la visita de Delsi llega Delsi Rodríguez narcodictadora nosotros estábamos respaldando a regañadientes pero lo respaldábamos porque la comunidad internacional decía que daba vergüenza y asco lo que estaba pasando allí bueno pues me consta me consta me consta tanto que en un determinado momento se toma la decisión de que dejamos de respaldarle ¿por qué? porque ha venido Delsi Rodríguez y nos lo ha ordenado venga ¿qué más nos consta? en el 20 a lo largo de todo el 20 freno a todas las iniciativas de sanciones a Venezuela porque claro para eso es para lo que nos están pagando para eso es para lo que tienen una determinada relación para eso es para lo que mantenemos negocios con ellos ¿para qué? pues evidentemente para que se frenen las sanciones europeas y no se pueda implantar ahí una democracia me consta 2020 el pollo Carvajal antiguo jefe de la inteligencia en época de Hugo Chávez bien permanece huido hasta que la DEA la agencia antidroga norteamericana nos da la dirección a nuestra policía perdón o sea vamos a releer la frase el pollo Carvajal que lo teníamos nosotros ¿vale? de pronto en un momento dado se nos escapa ¿vale? y permanece huido y somos incapaces en España de localizarlo en España y viene la DEA americana y nos dice señores lo tienen en el piso de allá a 400 metros les importaría dejar de disimular y cogerlo la justicia americana la DEA que es la agencia antidroga lo tenía reclamado ¿por qué? porque están metiendo droga por todas partes en Estados Unidos y tiene una investigación abierta contra todo el clan de Maduro todo el clan de Diosdado Cabello el clan de los soles el narco clan de los soles por el volumen de droga que meten desde Venezuela bien pues tuvieron que decirnos intentad dejar de disimular que sabemos dónde está ¿vale? muy bien el pollo Carvajal dos legislaturas enteras de gobiernos con Podemos y Sumar ¿quién nos ha garantizado este apoyo? porque Podemos y Sumar tributan y pivotan en torno al grupo de Puebla pues a lo mejor nos lo ha garantizado el grupo de Puebla ¿verdad? septiembre del 24 nos consta negativa a reconocer a González Urrutia como presidente esto acaba de ser lo han hecho en el Parlamento Europeo nos consta ¿verdad? muy bien porque han votado en contra ¿qué pasa? que volvemos a tener la misma relación ¿no? que como está José Luis Rodríguez Zapatero como estamos con las coacciones que también nos constan a González Urrutia en la Embajada Española tenemos que hacer lo que nos manden ¿verdad? porque a fin de cuentas somos los esbirrillos ¿para qué estamos? bien nos consta votación en la UE lo que les decía en contra de reconocer lo hicieron en España y lo hicieron en el Parlamento Europeo y nos consta el pedazo de silencio de España pese a las amenazas de Venezuela nos consta ¿verdad señor Álvarez? ¿piensa hacer algo o todo esto es una cuestión de constancias? yo creo que la sumisión es más que evidente después de ver ese relato de los hechos es que no hay duda o sea no es una cuestión de interpretación yo creo que todos estos hitos que se han producido desde el año 2020 no dejan lugar a dudas y bueno pues efectivamente la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer España? y yo creo que va a seguir en la misma senda porque es lo que yo decía antes y que el problema ya no es que Zapatero sea el mediador es que el gobierno de España el gobierno socialista es el que ha asumido esa figura de mediador claro Zapatero dice no tengo que mantener la prudencia porque un mediador pero es que España es la que lo está asumiendo no es que son dos cosas diferentes es que deberíamos asumir que si José Luis Rodríguez Zapatero quiere ser mediador a mí me parece que no debería serlo pero incluso aceptando esa posibilidad nosotros somos gobierno de España y somos independientes y tenemos que asumir y ser coherentes con lo que pensamos y con nuestros valores democráticos y no podemos erigirnos en defensores de una dictadura y de un régimen que deja miles de desaparecidos miles de... Así es una cosa de Zapatero y otra cosa es son los intereses de España pero cuando las dos cosas están fusionadas es porque si cae Zapatero Sánchez tiene que tener algún cordón que no se puede deshacer de Zapatero y acabaría hundido también esta es mi conclusión pero me gustaría conocer la tuya ¿cuál es? ¿te habías parado en reflexionar sobre esta ambigüedad y cuáles podían ser los elementos de sumisión de España a Venezuela? ¿había pensado alguna vez a que pudiera existir una sumisión? ¿crees razonable que esa sumisión se base en esos tres elementos que te he comentado? En fin te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!